Al campus Unimagdalena volvió la calma tras cinco días de la Semana Cultural Un Viaje Hacia el Futuro, que incluyó actividades culturales, recreativas y deportivas pensadas en la Universidad del 2062. Cada Semana Cultural se lleva a un nuevo nivel y esta no fue la excepción. Y creo que fue algo extraordinario que la universidad se visionara que no se va a quedar en el mismo lugar que se encuentra ahora, sino que va a comenzar a avanzar y que de aquí a allá quizá tengamos una visión, estemos acreditados todos los programas. Magnífica, muchas actividades donde pude acompañar y ver a mis compañeros. Es una espectacular idea, visionarnos el futuro y vivir el presente, pero siempre enfocados en eso, en ver qué es lo que nos depara un poquito más allá la vida. Estudiantes y docentes coincidieron en que fue un acierto la temática para este año, una propuesta para visionarnos en los 100 años de la universidad y la importancia de prepararnos desde ya con cambios innovadores. A mí me parece una temática muy acertada, ya que no podemos pensar en la universidad de mañana si no empezamos a hacer esos cambios en el día de hoy. Para pensar en el futuro debemos hacer los cambios y debemos trazar la hoja de ruta desde el día de hoy. Entonces creo que fue una actividad muy bonita de pensar cómo estaremos dentro de unos años, cómo será la universidad dentro de 100 años, qué queremos lograr y qué acciones concretas vamos a trabajar el día de hoy para llegar a esa visión que tenemos. Las palabras que nos dio nuestro rector Pablo Vera Salazar de cómo debíamos estar en ese 2062 y de verdad ojalá Dios nos permita la oportunidad de poder estar en esos 100 años de la Universidad del Magdalena y poder vivir todas esas experiencias y todas esas visiones que tuvimos en el 2024. La universidad está evolucionando cada día más en que esa semana cultural sea más amplia, se pueda expandir a otros tipos, digamos, de necesidades de los estudiantes y que podamos contar con recursos para que todos podamos participar de una manera amplia, próspera y efectiva. La ruta futurista llegó a su fin, pero la Universidad del Magdalena no cesará en seguir forjando su misión y visión institucional marcada por el compromiso con la transformación de vidas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. , por ejemplo, las trabajáficas o cicatrem bajismo.